Cuando te vi, supe que no eras para mí Sonido Balibán La que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro me decidí Vámonos agarrando a parejitas señores y bailamos la cumbre esta noche Cuando te vi, supe que no lo ibas a dejar ir Tenía sangre, lo ibas a dejar ir Para mi compadre Fernando Te juro me decidí Vámonos agarrando a parejitas señores Y bailamos en San Matanzacantipan esta noche Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no Salud para el famoso Brian Te ve, te ve, te ve De nuevo, de nuevo Hasta para San Andreas Felipe Santiago Para el Pequense Star Hasta para El Pikachu China Para los locos Hasta para el chaval Los locos Hasta para el Zompi Y ese pinche Juárez Que no, no, no Salud para los sueños Alcoiris Hasta para el Monkeys Hasta para Ángel Para el Kami De nuevo Y mi chaval Alexis Esta noche bailamos La cumbia Se llama cuando te beses Esta noche con el Talibán De Toluca Ya llegó la gente del sitio Y Piquilco Estos huesos locos Ahora el casi loco Angelitos Guelva Este barro va a ser 54 Aragán 13 Ya con el Talibán Ahora el famoso Manita Miss La lucha de Toluca Panamá La ciudad de México Con la hermosa y bolsita Hoy y mañana con quien Con quien Sonido Talibán Esta producción es Y no me quise No, no, no En el capacho No, por qué no va a ir Sonido Paquito De nuevo Esta noche con el Talibán Sabor Y dice Así 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 Bien Hasta para los quietos del barrio Hasta para el que se llama Manía Forever El borrillo de Juárez Para los pequeños arcoiris Hasta para los morrojos Para los morrojos Hasta para los venos locos 13 Hasta para el lupito Te presentes esta noche Y a conocer Con el Talibán Para el famoso Benito Su esposa Leti La llamo La pequeña Dana La llamo Para el lago cruz Con mucho amor Es así Panamá Para los reyes de saludos Pequeños arcoiris Ya presentes Esta noche Con quien Con quien Con quien Con quien Sonido Talibán Sentí que toque el cielo Salud para Para mi compadre Mario Organización Sin manía Y mi género Esta noche con el Talibán De Toluca Con boari De nuevo De nuevo De nuevo Este es su para Sonido poderosito El poderosito de Toluca Hoy con sonido Talibán Con quien cielo Este es para los chancos sabrosos Y no me Vamos a su lluvia Cielo Y yo no Rafa Coneja Con quien Con quien Con quien Para el pello Este es para el Michael Tuercas De nuevo Para el palpe De nuevo De nuevo El eje de la luz Hoy con estuco mix Con quien Con quien Con quien La chica Cumbia Venga Dice ¿Por qué No haría De nuevo Este es para los chicas Conga Este es para Limón El morido de Juárez Presente Este es para mi compadre David Texas Amemos México Me como siempre Con el Talibán Este es para memoria De los guitos bonitos Para Claudia De parte de Johnny Amor, amor, amor Hasta la cama Y sin condor Che puerco Johnny Y para el poderoso Toluca esta noche El sonido tropical El sonido tropical Toluca Solo para Los creativos De salud Toluca Estalitos bonsai Carnalitos del futuro Todo el tiempo Yo quiero Estas para chicos extraños Estas para chicos extraños Maraditos condor Los pequeños blanquis Angelitos de Mayar Esta noche ya con el Talidad De Toluca Venga a ti No debes ser Hasta para los morros Los locos Para el chen El güero Y el famoso bebé Oh 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 Estas dos chicos ¿Quién con quién? Y no me quito Estas escuchando al Talibán Oh no ¿Por qué? Hasta para los morros Los locos Los pequeños arcoiris Para los reyes Para el saludo Cuando debes ser Hasta para el lito El chen Coño Para Ángel Alexis Este es Chano Hasta para el foco El güero Para Juanito Alex El bebé Hasta para Ramón No, 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 no Hasta para el temor Y ya de nuevo Deja el sabor Y se ve Se llama cuando te beses Jody Sacuda Hasta para mi compadre David Amemos México Esta noche con el Talidad Y para mi compadre El timón Hasta para el pequeño Gus Diceño Celfando Organización Roller Diceño 54 Este es para el Sacatillo Para el Charly Para el Chano Este es el famoso Oscar 54 La Gavetín Callejera Toda la perra vida Con su líder Talibán Talibán